Estamos en el término de Almirón, que como saben en el Catastro viene como mora, porque ya han comenzado las excavaciones, pero bueno Alfonso, antes, buenas tardes, que nos vas a contar cómo lleváis el momento, buenas tardes Alfonso. Buenas tardes. Pero digo, antes de hablar de esto, estuvimos hace casi dos meses, porque en primer lugar inspeccionasteis el terreno. Sí, sí, inspeccionamos el terreno en una primera vista para ver dónde íbamos a excavar y de qué manera. Y ahora, bueno, ya hemos empezado, ya teníamos ganas dos días y a menos riñones, pero mucho. Bueno, vamos a escuchar a Toño, que nos cuenta un poco cómo se inspecciona el terreno. Retomamos enseguida en cuanto acabe esta entrevista. Miembro de la asociación, Toño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué hermosas, ¿eh? Demasiado, yo creo que hemos ido a elegir el peor día del verano para empezar a investigar un poco, sí. Bueno, cuéntanos, a ver, porque primero estáis mirando el terreno, que los arqueólogos los vean. ¿Cómo es este primer momento para preparar este taller de arqueología que se prevé interesante? A ver, hoy realmente lo que venimos a hacer es echar un vistazo general para que los arqueólogos, han venido los dos, pues decidan en qué momento o en qué lugar hacer una primera cata. Una primera cata en la que lo que se hace es ver en qué dirección puede ir el antiguo yacimiento. Es decir, si aquí hay unas piedras de basamento de una casa y van en esa dirección, pues bueno, tirar hacia allí. Claro, no podemos empezar en cualquier lado. Si podéis ver, pues es bastante extenso. Entonces, lo que ahora estáis viendo es que están buscando el lugar donde ellos crean que es más apropiado hacer esa primera cata. ¿Qué se hace en esa primera cata? Pues cavar a una determinada profundidad, ver qué restos hay en esa profundidad y ver en qué dirección, por ejemplo, pueden ir los cimientos o los restos que puedan ir encontrándose en esa dirección. Bueno, Buñueleros, ya con cierta edad ya os ponen sobre la onda de más o menos dónde puede haber cosas para poder excavar. Porque claro, aquí sin más, ya te he preguntado y me has dicho eso, que es que tenemos también gente que ya sabía. A ver, efectivamente, realmente, ¿cuánto hace que hay tractores que hayan podido roturar tierras? Antes, con una mula no podías roturar un lugar donde había piedra de cimientos ni montañitas, pues porque los poblados se solían poner en lugares donde estabas un poquito en alto y donde tenías agua. Entonces, hasta que hace 80, 90 años no empezaron a haber los primeros tractores con una cierta capacidad de roturar tierra, pues la gente del pueblo sabía dónde había un yacimiento o una casa antigua o un suelo muy curioso para ellos, o donde había restos de vasijas y tinajas. Lógicamente, todo esto, pues afortunadamente hemos llegado a tiempo, porque posiblemente una generación más, esas personas de 70, 80, 90 años que conocían estos temas, pues desaparecerán. Afortunadamente hemos llegado a la conclusión de que tenemos Almirón, que tenemos La Fontaza, que tenemos varios yacimientos dentro del pueblo con una cierta capacidad. No sabemos qué capacidad de resultado va a tener, es decir, si va a ser una simple casa de hace mil años, pues un yacimiento que pueda venir, como en este caso se peso en un principio, de la edad de bronce. Me has dicho una nota curiosa sobre los cañales, que no vemos que hay por aquí cerca, alrededor de lo que es este término. A ver, lo que decimos siempre, es decir, en las casas, en la época romana, no había riegos, no había forma de traer agua. ¿Dónde se asentaban? ¿Dónde había una fuente? La Fontaza, por eso se llama La Fontaza. Aquí si veis es un campo que está yelmo totalmente y sin embargo está verde. Mucha caña, que la caña siempre sale donde hay humedad. Si tú te vas a cualquier parte donde no se riegue habitualmente, no va a haber caña. Entonces es un apoyo más para pensar que aquí pudo haber una ubicación que estaba cerca de una fuente de agua. No sabemos dónde puede estar porque hay mucha caña, pero puede dar pie a apoyar esa tesis. Aquí los arqueólogos ya están vinando, investigando, porque ellos más bien, también como has dicho, tú saben dónde pueden empezar a encontrar el primer filón y no sabemos lo que nos podemos encontrar. Hombre, lógicamente no sabemos. Ya te he dicho que en un principio se había pensado por siempre, por antiguas consultas que habían hecho arqueólogos del gobierno navarra, que podía ser un yacimiento de la edad de bronce. Lo que pasa es que luego se ha visto que han aparecido restos de vasijas de la época romana. Entonces da pie a pensar que perduró en el tiempo durante X años que no sabemos, pero eso es lo que intentamos averiguar ahora. El ayuntamiento nos ha echado una mano de cara a hacer unas jornadas dedicadas a este tema. Nos ha apoyado económicamente para atraer dos arqueólogos, de tal modo que durante 15 días va a haber una excavación y luego otros 15 días se dedicarán a exponer lo que hayan investigado y que hayan podido sacar a la luz. Y ahí estamos, en esas estamos. Y como siempre, buscando colaboración de los vecinos, siempre que me haces la entrevista siempre os digo lo mismo, a ver gente y personas que tengan conocimientos de la historia de Buñuel, de cualquier cosa, de fotografía, siempre buscando esa colaboración de los buñueleros. No queremos que se nos pierda la historia inmaterial. Eso es lo que pretendemos al fin y al cabo. Bueno, pues Toño, se prevé un buen verano, excavando, vas a disfrutar. Iremos viendo a ver en esas excavaciones que se hagan aquí. A ver, la suerte es que tenemos a los arqueólogos, la pega es que nos ha tocado en los días de más calor del año y bueno, ya me veis que habitualmente no beberéis con sombrero, pero hoy me lo he tenido que poner porque sí, vaya. Bueno, pues disfrutaremos todos con ello. Muchas gracias, Toño. Venga, a vosotros. De acuerdo. Bueno, y en este 24 de agosto de 2021 ya han comenzado estas excavaciones. Como ha dicho al principio Alfonso, dos días que llevan. ¿Qué habéis encontrado aquí? ¿Qué es la perspectiva que tiene este terreno con respecto a lo que queréis encontrar? Bueno, yo creo que técnicamente te explicarán a los arqueólogos lo que es esto y lo que hemos ido sacando, pero ya se ve que desde un principio que hay buenas habitaciones, hay buenos muros. Esto puede ser un lagar, unas bodegas y restos de una villa o casas. No lo sé, eso los arqueólogos mejor que yo. Lo más importante son los voluntarios y voluntarias que tienes aquí. Para mí lo más importante, o sea, esto es una manera de hacer un auzolán, gente voluntaria trabajando para recuperar cosas del pueblo. Y la recompensa de su esfuerzo es saber que ellos han estado por primera vez en la vida recuperando patrimonio histórico. Y ahí casi estamos 30 y más gente que va a ir viniendo. Porque si alguien quisiera y se animara con venirse hasta aquí, que es el primer camino hacia Mora, tiran adelante y aquí encuentran. Y aquí hay picos, palas, paletines, cubos, carretillos esperando pues para ir avanzando todo lo que se pueda. Luego hablaremos con los arqueólogos porque la verdad que aquí hay y no para dos semanas, ¿eh, Alfonso? Sí, va a ir para unos cuantos años. Porque si miras por allá, pues el terreno es más largo, nos están saliendo cada vez más habitaciones, más... Ahora ahí creemos que puede haber como una piscina, una bodega. Es que para el tiempo. Para mucho tiempo. Sí, es que esto es... Ahora hay que imaginarse que estás hace 2.000 años. Bueno, pues ahí a 1.000 metros justo en línea recta tendríamos la Fontaza y 600 metros. Por este camino tendríamos la otra villa romana de la barca. Y esta, o sea... O sea, que está todo comunicado. En 1.500 metros tendríamos 3 villas romanas de grandes dimensiones. Grandes, ¿eh? O sea, todo tiene 5.000 metros cuadrados por lo menos. O sea, que estamos hablando de mucha... Mucha población para entonces en poco terreno. En estas dos semanas, ¿qué horas son las que estáis metiendo a la hora de estar buscando? Pues venimos a las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media. Viene un turno de gente para los voluntarios de la mañana y luego los voluntarios que no pueden venir por la mañana vienen por la tarde de 5 a 8. Y yo que me he cogido vacaciones, que no me apetecía ir a este año a Solou, digo, pues no voy a este año a Solou y me voy a mi pueblo a tomar el sol. Claro que sí. Y ya está. Oye, iremos viendo y si te va saliendo alguna cosilla nos dices. Vendremos también al final para ya ver algo. Sí, si habéis grabado ahí que están excavando el grupo de la tarde y les ha salido una vasija bastante chula y importante que es de Sejillata, de siglo I. Ya se ve porque es una... Y les está saliendo una pieza bastante buena. Y en el otro sitio están saliendo unas dolias, vasijas de dolia, que eran las vasijas donde metían el vino y el aceite. Estaba bien. Bueno, emocionado, ¿no, Alfonso? Sí. Eso sí emocionado. Yo le digo a la gente que vengan por el Caminico Mora, que se asomen, que pregunten. Que den un paseí. Que tenemos dos de los mejores arqueólogos de Navarra, que todo lo que pregunten irán, les responderán, les enseñarán y les mostrarán lo que era Buñuel en sus inicios. Porque esto más o menos es lo que era Buñuel, ¿eh? ¿Cuántos años, eh? Dos mil. Yo creo que dos mil. Ya irá saliendo. Bueno, Alfonso, te dejamos que sigas trabajando. Hablaremos con Óscar, también con los dos, para que nos vaya... Y también a Anamari, con Óscar, Juanjo y Anamari, que ella nos va a contar un poco sobre esa vasija que han encontrado Alfredo y ella. Oye, y que nos reímos, ¿eh? Eso me han dicho, ¿eh? Una chica que me ha dicho que es un grupo espectacular, que está aprendiendo y encima le está llamando... La bota vino viene todos los días. Buen almuerzo y buen trago de vino. Porque no me venimos a sufrir, venimos a aprender y a disfrutar. Pues claro que sí, Alfonso. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar con Juanjo y Anamari, que estáis viendo. Están intentando sacar esa vasija de una sola pieza, cosa que parece imposible, pero no sé. Anamari, Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué estáis ahí? Me dio un look para salir en la tele. Sí, pero cómo quieres que estar, además, aquí, en tierra. Como Indiana Jones, llena de tierra y de barro y de caca. Sí, cuéntanos qué habéis encontrado aquí y cuánto cuesta... Este chico, este chico ha sido... Acércate, acércate, no te escurras el bulto. Pero estamos al aire. Sí, bueno, estábamos excavando nuestra zona de muros, que es un muro de algún lugar habitado, pues no sabemos lo que es una habitación. En principio estamos definiendo los muros. Pues ha salido una cerámica sigilata, ¿vale? Que es una cerámica romana, como veis es muy roja. Y es un trozo bastante grande, es un plato. Y esta es la base del plato. Y lo vamos a dejar aquí porque, no sé si se puede ver que está muy fragmentada. Entonces mañana le aplicaremos una tela y un producto para que los una. Y se recupera todo el trozo entero sin que pierdan los fragmentos, ¿entiendes? Es que si no ahora lo vamos a hacer cepitorias, lo sacamos así. En esta tierra también tan dura y eso, estoy viendo del rato que llevo viendo, que cuesta sacar mucho toda la tierra de alrededor. Sí, es un trabajo enorme, enorme, de quitar tierra, de... A ver, tienes que retirar toda la capa que hay encima de todo. Y allí no sé si habéis estado, vais ahora. Ahora iremos a ver allí también. Ahí tienen tapaderas de dolias, dolias, pedazos de dolias. Es una pasada, o sea, hay cantidad de cosas. Todas las piezas que vas sacando, estamos viendo aquí también pedazos. Estos son, cuida Miguel, que estás pisando los trocillos de la tierra, esos trocicos son de este plato. De la vasija. Sí, de la vasija. Es un plato, eso es, eso es, sí. Sí, o sea, no sabemos exactamente qué es esto, pero bueno, veis los muros que delimitan perfectamente una habitación, lo que sea. No sabemos, todavía tenemos, vamos descubriendo el muro, ¿vale? Oye, este trabajo es curioso para venir y pasar. Sí, es muy bonito, sí, es muy bonito. Es de disfrutar, sí. Sí, es trabajo físico también, de retirar tierras, mover tierra, pero bueno. Sí, pero entretenido. Entretenido, sí. Y luego pues es un motivador, porque al final dices que encontraré, ¿no? Que va a salir, yo qué sé. Claro, es interesante, sí. Alfredo, ¿qué has sentido cuando has visto ya el plato ahí? Es que vino ayer por la noche y lo puse y digo, sé dónde está, vengo aquí y ya no. Pues dice, no tiene pinta que sea. Por debajo pone recuerdo de cuenca. ¿Te imaginas? Sí, sí, no creo. No, pero mira, a suerte, paciencia y ya está. Bueno, pues a ver, a intentar trabajarlo y sacarlo entero y si no, como dices, hay métodos también para hacer. Sí, mañana porque ahora si los sacamos se va a deshacer. Se van pedazos, ¿eh? Sí, se va todo en pedacicos y es una lástima, sí. Entonces este mismo se van soltando y aquí, mira, igual, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pedazos. Sí, sí. Claro, y todo esto. Esto tiene que ser, como dices, con la gasa. Sí, sería imposible reconstruirlo, entonces es mejor sacarlo de una pieza y luego lavarlo y reconstruirlo. Muy bien, aquí os dejamos que sigáis haciendo esta obra de arte y nos vamos también a ver qué hay en contra. A ver si salen las copas para el champán también alrededor. Eso también sería, ¿eh? No, y algún cofre, digo algún cofre con monedas o algo, ¿eh? Nos sacaron ayer una moneda, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Bueno, bueno, nos va a ser una sorpresa aquí en esta excavación. Bueno, que paséis buena tarde, Alfredo. Venga. Hablamos ahora con los arqueólogos que tenemos aquí, tan trabajadores y con qué ilusión, Juanjo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Juanjo, que sorprendidos ya a los dos días de comenzar las excavaciones, ¿qué hemos encontrado? Porque ahí estabas dándoles una explicación sobre todo cómo tienen que estar trabajándolo. Bueno, pues al principio la verdad es que no teníamos muchas esperanzas con el yacimiento porque se veían unos suelos de cal muy superficiales y aunque sí que en el entorno había algo de cerámica romana, pero estos suelos tan superficiales pues pensábamos que igual podía ser algo bastante más moderno, relacionado con alguna casa no actual, pero sí igual del siglo XIX, siglo XVIII, alguna venta que estuviera junto al camino. Pero en cuanto empezamos a limpiar un poco más ya vimos que realmente no había ningún tipo de material de esas épocas modernas que estuviera en relación con estos suelos y que todo lo que había aquí en superficie, aunque estaba muy superficial, era de época romana. Entonces, claro, hemos ido limpiando un poco estos suelos que están tan superficiales y vemos que la extensión es más grande de lo que estábamos esperando también en un principio y que las estructuras van a ser más complejas. En principio es toda una zona de producción de tipo agrícola, pues es basada en el vino o en el aceite, no sabemos todavía, es muy pronto para saber qué tipo de producción es la que tenían aquí. No parece que haya zona residencial, salvo que estén unas zonas un poco más alejadas del entorno y que estemos en la zona solamente de producción. Y aquí estamos un poco dirigiendo a todas las cuadrillas de voluntarios del pueblo de Buñuel y a alguno también de otros pueblos que se viene de repesca aquí. Íbamos un poco persiguiendo, siguen limpiando los suelos, los muros, esta silla que nos apareció ayer, que parece que está colocado en su sitio, pero todavía no sabemos bien su función, si es parte de la zona de prensado, si es un pilar de los soportales que estarían en la zona de la celda virada. Bueno, hay muchas posibilidades todavía, pero ahí está la incógnita. Es complicado a la hora de estar haciendo este trabajo debido a lo compacta que está la tierra, te he oído que estaban diciendo aquí está muy duro, no sabes si eso es suelo. Sí, es que la parte más superficial que está mezclada con toda la zona revuelta de escombro, tierra vegetal que se ha ido echando, sale muy fácil con la azada, pero cuando llegas a la zona más conflictiva que es la que está en contacto con los suelos, está muy dura. No sabemos por qué razón se ha compactado tanto, supongo que sean las condiciones del terreno, y es muy difícil seguir muros, escapar, porque está muy duro. Entonces, lo normal es que cuando vayas quitando con el paletín o con la tierra, pues salga la tierra que está echada posteriormente, que es lo que llamamos siempre postural, pues salga muy fácil para definir los muros, pero aquí está tan compacta y dura que no sabes cuándo vas a llegar a un suelo, cuándo está en contacto con la pared, cuándo se puede quitar, cuándo no, está un poco complicado ese sistema, sobre todo para estos voluntarios que no tienen ningún tipo de contacto con la arqueología, es la primera vez que incluso vienen a excavar. Tienen que ir aprendiendo y tienen que ir diciendo, porque estamos viendo que en dos días sí que se ha hecho bastante, pero creo que dos semanas, Oscar, en dos semanas, no sé, aquí esto es para mucho tiempo. Bueno, la idea de esta campaña era intentar delimitar en extensión, lo primero, pues a ver a qué se correspondían estos suelos de argamasa que encontramos a ras de suelo, a ver a qué se correspondía, ya estamos viendo que son restos romanos y que aparecen en distintas zonas. Bueno, pues entonces ahora ya la idea es clarificar en la superficie del terreno los restos que se conservan y luego ya ir en cada zona, pues actuando en cada una individualizada. Bueno, que se han encontrado en dos días, también es importante lo que, no me acuerdo del nombre, Juanjo, lo de la tapadera de la... La tapadera de la dolía, la dolía es el nombre que damos en el largo de la arqueología romana a las tinajas, a los grandes contenedores de cerámica. Tú en cuanto ya ves una pieza ya sabes casi con total seguridad de dónde viene. Es que en el mundo romano está casi todo clasificado, más o menos, en los sota caballo rey, siempre hay alguna cosa y cuando tienes mucho tiempo trabajado sobre cerámicas romanas, porque estamos llevando la excavación de Bañales también, a Blitas también con Oscar, o sea, en cuanto ves un fragmento de una cerámica de las más típicas ya sabes a qué pertenece. Eran todos, como dice, lo mismo que el plato que han encontrado ahí, nada más que lo habréis visto ya sabríais qué plato es. Sí, sí, sabemos que es una cerámica de mesa, hay que ver a ver la forma completa, parece que se conserva bastante completa la pieza, entonces ahora a ver qué sorpresa nos depara. Volveremos, volveremos dentro de un tiempo, bueno, desde que acaba, a ver qué encontramos más y la verdad que todos los voluntarios, se está hablando con ellos, les encanta, están aprendiendo mucho de mano de estos dos profesionales que tenemos aquí y están haciendo ellos cumpliendo la tarea, ¿no? No, además, sí, encima de que están con la ardua tarea de sacar esta tierra que es tan dura, encima aparecen cosillas que son interesantes y algunas ya empiezan a ser un poco más bonitas dentro de lo normal, porque ahí solamente eran cascotes de cerámica común de estas tinajas, de estas doleas, pero hoy ya empieza a ser un poco más de cerámica de mesa, algo que tiene un poco de color y entonces se están emocionando ya un poco. Y vista de lo que se ha sacado en dos días, ¿qué esperes encontrar? Bueno, nos aventuramos mucho. Bueno, nos aventuras un poco, un tanto, pero bueno, con lo que hay, tratar de limpiarlo, adecentar un poco la zona y ya esclarecer las zonas en las que aparecen restos, porque no siguen apareciendo restos a otra profundidad, entonces tenemos que tratar de limitarlos, limpiar, bueno, queda labor. Para esta campaña está viendo bastante bien, aunque dan siete días, y luego habrá que ver, habrá que ver si hay que tapar, si la idea, bueno, pues se podría continuar el año que viene abriendo. ¿Qué pasa cuando decides de pasar un tiempo en qué hacéis con lo que es todo lo que se ha salido en la excavación para poder mantener un año, por ejemplo? Hombre, pues eso, los técnicos del Príncipe de Viana se podrán dar en contacto con nosotros y nos aconsejarán un poco, viendo las características de los elementos constructivos, de los suelos o de los muros que nos aparezcan, pues ya verán si pueden pasar un año entero, si al descubierto habrá que hacer algún tipo de acción envolvente, pues eso, poner un tipo de tela, echar algún manto de arena que se pueda luego fácilmente quitar al año que viene, al año próximo. Bueno, pues seguiremos viendo el buen trabajo, nos encontraremos enseguida, ojalá nos llaméis antes de tiempo para que habéis encontrado alguna cosa impresionante. Esperemos, ojalá fuera así. Eso, muchas gracias a los dos, Óscar y Juanjo. Hasta luego. Bueno, como ya sabéis, este curso o taller de arqueología está organizado por el Ayuntamiento de Buñuel en la Concejalía de Cultura. Richard Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Por fin ha empezado ya esta semana o semana y algo con todos los voluntarios este taller. Contento, ¿no, Richard, de la aceptación que ha tenido? Sí, muy contentos desde el Ayuntamiento. Eso, queríamos empezar a poner en valor un poco el patrimonio histórico de nuestro pueblo y se está haciendo a cabo con dos arqueólogos profesionales y con voluntariado. Se han apuntado 20 personas que estamos súper agradecidos de que vengan o a las mañanas o a las tardes a dedicar su tiempo, pues como veis, a ir sacando poco a poco esta argamasa, este suelo y lo que se pueda ir encontrando. Bueno, y ahora la pregunta, ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cómo vino este terreno? O sea, ¿parte de este terreno que sabía que había una excavación? ¿De quién es? ¿Lo han cedido? Pues mira, este terreno es de Miguel de la Fonda y su madre, que estamos también muy agradecidos a que nos cedieron el poder hacer la actividad aquí, en esta tierra, y estaba, ahora igual no lo habéis podido apreciar, pero si no, aunque dan algunos restos, este terreno estaba como una escombrera. La brigada limpió a primeros de año y demás, pusimos alguna tablilla, y aún nos ha costado que dos personas más o dos individuos, que tampoco hemos sabido quiénes eran, pues aún no nos han echado dos veces más, que hemos tenido que venir a echar escombros. Entonces, desde aquí también un llamamiento a que se habilitó un punto limpio, por favor, que el entorno natural del municipio, pues que se mantenga en condiciones. Y luego, un poco, el terreno, aquí al lado tenemos Almirón, que es un yacimiento ya muy antiguo en el municipio, en el cual Alfonso por aquí debía de venir también con César Oliver y demás, hacía muchos años y eso. Y entonces, viendo que estaba todo abandonado, tipo como los que os digo, se tallaba escombro, cosas de trastero y tal, algunos agricultores en la parte de aquí y en la de allá se llevarían contra illas, se estaban llevando tierra. Y una de las veces que Alfonso venía a dar vueltas o tal, vio que se veía una línea de piedras, y entonces llamó a un colega que tiene en Río Aforada, Aitor Alzueta, no sé si lo conoceréis, yo creo que lo conoceréis todo, y entonces al venir nos puso sobre la pista de ojo lo que teníamos aquí, que tal, que podía ser esto una argamasa romana, empezamos a mirar un poco de vasijas, llamaron al ayuntamiento, nos pusimos un poco manos a la obra, con los arqueólogos llamamos también un poco para verificar, y luego a lo largo de la localidad, con la Asociación de Patrimonio Histórico, lo pusimos encima de la mesa, y pusieron varios sitios a lo largo de un extenso territorio del municipio, y llamamos a los arqueólogos y vinieron también del gobierno de Navarra a verlos, entonces decidieron que este podía tener más interés, por lo que se veía ya a lo que sería piso llano, porque el suelo está prácticamente al descubierto, se encuentran muchas vasijas romanas dicen ellos, porque claro, aquí los que no entendemos, pues eso, vamos viendo trozos de cerámica, pero no sabemos si corresponde hace 50 años o hace bastantes más. Entonces, pues ese ha sido un poco el trabajo, gracias a que la familia nos cedió el permiso, solicitamos el año pasado una subvención al gobierno de Navarra, una pequeña subvención, porque esto empieza poco a poco, y aún no nos ha llegado ni nada, pero sí que nos han concedido los permisos para poder ejecutar esta obra, y nada, y por fin ya la tenemos aquí en casa, y manos a la obra a todo el mundo. Seguiremos viniendo, porque en dos días solo que llevan, hemos visto que ya tienen ayergos, pero no os olvidáis de los más pequeños, porque también hay un taller de arqueología. Sí, esto queríamos llevarlo también de una manera educativa, y queríamos proyectar entre... El taller de arqueología se va a hacer durante dos semanas, y en el sábado, vamos a decir, a mitad de semana, queríamos hacer por la mañana un taller de arqueología, en diferentes edades, de una hora y media o así, hacerlo en la arboleda, en un terrario, se enterrarían ciertas cosas, y entonces un arqueólogo les impartiría una charla de manera educativa, y los chavales y las chavalas extraerían, y verían un poco, poner un poco un valor, el patrimonio, para que cuando una persona vea también algo, pues diga, para, y pongamos todos un poco de nuestra parte, y lo salvemos. Bueno, pues todas esas iniciativas, nos parece bien, y sobre todo que acudan los voluntarios, nos parece mucho mejor, que eso es lo que se pide, que organices algo para que vengan, son dos grupos, uno a la mañana, otro a la tarde. Sí, encantados, o sea, además esto es un trabajo duro, como podéis ver, hoy nos está un poco con el aire, y se agradece, pero estamos en finales de agosto, el sol pega, hay mucha tierra, cualquier compañero está trabajando, y se levanta polvo, o sea, que las condiciones son un poco también duras, vamos a decir, y muy, muy agradecidos, a que esta gente venga a pasar su tiempo, libre, tratando de rescatar el patrimonio del municipio, que no es para nada del ayuntamiento, sino para todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias, Richard, seguiremos en contacto. Vale, muchísimas gracias.